La Isla de los Desconectados La bloguera es uno de los peones de la actual estrategia para la desestabilización política y social de la isla. El investigador francés ha demostrado que la popularidad de Joani Sánchez es falsa. ¿Cómo Joani Sánchez puede seguir a más de 80.000 cuentas sin un acceso permanente a Internet? Porque Joani Sánchez no es una persona, es un programa. Primera vez en Brasil. Primera vez en Brasil. Yo pienso que ellos tienen su libertad y yo tengo la mía. Viva la democracia. Virgen de Israel, Virgen de unified görev. Dono ir a la democracia. ¡Suscríbete al canal!